Música Podría aplicarse el Michoacanazo en Tamaulipas. Música Las agencias de seguros en peligro de desaparecer. Música Ponen a dieta a la coordinación de la Metropolitana en Tampico. Música En los deportes, Puyol califica a Chicharito como rápido y descarado. Música ¿Qué tal? Bienvenidos a su noticiero Conexión Total. Es un placer saludarle nuevamente e informarle de los acontecimientos más relevantes de este sábado 7 de mayo. Las aseguradoras del Estado están en riesgo de desaparecer. Esto por el alto índice de robo de autos con 2.500 unidades robadas en los primeros tres meses de lo que va del año. Esto coloca al Estado en el tercer lugar después de Nuevo León y Veracruz. En el país no está permitida la quiebra de las aseguradoras. Por lo tanto, éstas posiblemente opten por fusionarse con las aseguradoras más fuertes para poder seguir con vida. Marte Rodríguez, presidente de la Asociación de Agencias de Seguros y Fianzas, habló de que no haya algún negocio en la ciudad que no haya sido víctima de esta situación. La mayoría de los seguros que usted contrate en este año no aplican para el robo de auto a mano armada. Esta es otra de las medidas que han tomado para contrarrestar la situación crítica en la que se encuentran por la alta incidencia de robo de vehículos. En otro tipo de información, la subsecretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Maracruz Pastrana, no descarta que el gobierno federal lleve a cabo el denominado Michoacanazo en Tamaulipas, en el que detenga a presidentes municipales por cometer presuntamente irregularidades y mantener nexos negativos. Durante su estancia en Ciudad Victoria, la representante nacional del PRD lamentó la actitud tomada por la presidencia de la República contra la entidad cuando existen problemáticas diversas en todas las entidades del país. Siguiendo con más información, la Secretaría de Seguridad Pública ya seleccionó los mandos ejecutivos y medios que conformarán esta dirección. Tienen capacidad para formar cuadros policíacos eficientes y confiables. Casi todos los seleccionados son tamaulipecos que proceden de corporaciones de seguridad pública y que aprobaron los filtros de confianza. Esto lo comentó el secretario de Gobierno, Morelos Canseco Gómez. Para presentarla públicamente solamente falta el visto bueno del gobernador, Egidio Torrecantú y el aval del CINCEN. En otro tipo de noticias, a partir del próximo ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se implementarán mecanismos para resguardar a los estudiantes y cumplir con el Manual de Seguridad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. El rector de la Máxima Casa de Estudios, José María Leal Gutiérrez, dijo que las medidas de seguridad que se contemplan son, por ejemplo, instalar cámaras de seguridad en lugares estratégicos, que sería en los accesos principales y en la Facultad de Derecho, que es la que se encuentra a la entrada del centro universitario, también en el gimnasio y el centro de lenguas. Además, también se contempla realizar simulacros y que todo el personal y alumnos cuenten con su credencial. Se dará cumplimiento al Manual de Seguridad que ya le comentaba y se limitará la entrada de personas ajenas al campus. Se hará también una bitácora de visitantes. En información política, Jorge Marisosa Pol, expresidente del PRD en Tamaulipas, fue expulsado de este partido y solamente se espera que la Comisión de Garantías y Vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional avale la dirección del Comité Directivo Estatal. El proceso fue promovido por el secretario general Raimundo Mora y Marta Gutiérrez. Algunos de los aspectos que se estudian para la expulsión de Sosa son el desvío de recursos públicos y anomalías que se cometieron en contra de los aspirantes a puestos de elección en el proceso del 2010. Lo invito a pasar a información del sur del Estado. El municipio de Tampico no le ha pagado a la coordinación de la Policía Metropolitana el 50% del monto mensual de un millón de pesos, siendo una cantidad en el orden de los 500 mil los que ha estado entregando de manera mensual para los gastos necesarios, como lo es luz, agua y teléfono de estas oficinas que se encuentran frente al aeropuerto de Tampico. La alcaldesa Magdalena Peraza aclaró que esto no afecta a la vigilancia de la ciudad. El pago de la nómina de los funcionarios y directivos que integran esta dependencia, quienes tienen unos altos salarios, fue absorbido temporalmente por el Estado. Hasta el momento se encuentra detenido el tema de la desaparición de la Policía Metropolitana en la zona sur de Tamaulipas. Los tres alcaldes del sur no han dialogado de manera definitiva sobre este tema. Y en información de la frontera del Estado, una vez más, la contaminación en las líneas eléctricas de la región causó apagones en diferentes sectores de Matamoros y Vallehermoso, afectando a 20 mil usuarios, aunque fue precisamente el segundo municipio el que más daños tuvo, pues hasta las 17 horas de ayer se restableció el servicio al 100%, mientras que en el Parque Industrial Pinza, una de las áreas más afectadas en Matamoros, se reportaron pérdidas millonarias. Estos problemas que en la última semana se han incrementado se deben a la falta de lluvias, pues la sequía sumada al polvo, salinidad y neblina generan fallas en las líneas, ahora en la zona poniente dejando sin luz a vaquiladoras y colonias aledañas. La falla en el sistema se presentó poco después de las 8 horas y se normalizó al 100% dentro de las siguientes horas en la ciudad. Esto lo explicó Víctor Fernández Sánchez, gerente de la División del Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad. En información de los espectáculos, a pesar de un control riguroso en la conferencia de prensa que Lady Gaga ofreció después de su concierto, una joven logró ingresar. Cuando el personal de seguridad intentó sacarla, Lady Gaga pidió respeto para la joven y dijo que por fans como ella es que ha logrado que su carrera llegue a tener éxito. Después la cantante se disculpó con la prensa por su retraso de dos horas y dijo en español los ciento chilangos. Lady Gaga ofreció un concierto en la noche del jueves en el Foro Sol durante dos horas y fue calificado de excepcional por sus fans. En información de los deportes, el capitán y defensa del equipo Barcelona, Carles Puyol, calificó al mexicano Javier Chicharito Hernández como un jugador que vive al límite dentro del campo con un estilo rápido y descarado. El próximo 28 de mayo en Wembley será la gran final de la Liga Campeones de Europa y Puyol destacó las cualidades del mexicano, de quien dijo puede ser determinante para su equipo en ofensiva. En conferencia de prensa, el capitán del equipo Blaugrana añadió que Javier Hernández es un jugador muy peligroso en un Manchester United que sabe jugar al fútbol y lo juega muy bien. Así que todo está listo para la final entre el Manchester y Barcelona. Hasta aquí la información más relevante. Muchas gracias por su atención. Cuídese mucho, disfrute de su fin de semana. Nos vemos en la próxima.